DJPeligro.net ¿Sabes? Llegó tu hombre ideal Evita No hay otra cosa más linda que tus ojos Que el poder besar tus labios rojos Y esa manera en que me hablas Que me está volviendo loco No hay otra cosa más bella que tu rostro Y el poder mirar tus labios rojos A veces tembló cuando te besó Y aunque no tenga nada que entregarte Pero tú me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Cantaré, cantaré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo Y que te deba de valorar Lo lograré, lograré Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado tanto tiempo Mi corazón ya es para ti Ya lo logré No hay otra cosa más bella que tu rostro Que el poder mirar tus labios rojos Y a veces tembló cuando te besó Y aunque no tenga nada que entregarte Pero tú me enseñaste que en la vida eso no es importante Que el amor es la cosa que debería de preocuparme Cantaré, cantaré de ser tu hombre ideal La persona que esté contigo Y que te deba de valorar Lo lograré, lograré Yo no me dejo derrotar Yo no me dejo derrotar Después de haber luchado tanto tiempo Mi corazón ya es para ti Ya lo logré Lo lograré, lo lograré, lo lograré, lo lograré Hasta que siempre contigo me ve Yo siempre quiero pa' mí Yo siempre digo pa' ti Yo me siento en las dudas Porque estoy con contigo Yo soy tu hombre ideal Contigo quiero estar Mi corazón ya está En el mundo no contigo estar Pero me lo puedes evitar Porque yo pago No soy tu tía Pero de mi corazón No escucho me cae Yo soy tu hombre ideal DJ Pelizo Revienta a los papás Quiero ser hombre Tu hombre ideal Para tenerte y acariciarte Y luego amarte Hasta la muerte Quiero ser hombre Tu hombre ideal Yo siempre quiero pa' mí Yo siempre digo pa' ti Tu pa' mí Yo pa' mí Yo pa' ti Tu pa' mí De mi Pero se encontré Soy un chaval Soy un chaval Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Yo soy tu hombre ideal DJ Van Records DJ Peligro Punto net El chaval No 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 Gracias.